Ok, voy. ¡Gracias! 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 ...y que no tenía ni idea, y que no tenía la más mínima idea de la sorpresa con la que yo me iba a encontrar. Esto es una parte de mi concierto que yo suelo hacer, preguntarle a la gente qué tal, cómo se conocieron y todo. Y venirme a encontrar contigo con esta sorpresa, de verdad te felicito. Pero al mismo tiempo, yo quisiera agradecerte, porque honro el trabajo que ustedes hacen, la gente que adopta un personaje.